10. El asesinato de Kathleen West. El cuerpo de Kathleen West fue encontrado en la acera a las 5 de la mañana del 13 de enero de 2018. Fue descubierta al otro lado de la calle de su propia casa, sangre emanando de su cabeza usando nada más que un sostén deportivo. Había sufrido un traumatismo fatal por objeto contundente en la cabeza y fue declarada muerta en el lugar. Al final resultó que Kathleen, una madre y esposa de Alabama, llevaba una doble vida hasta el momento de su brutal asesinato. El asesino no era otro que su propio esposo, Jeff West. A las 8.40 pm de la noche del asesinato, un video de vigilancia capturó a la pareja hablando y riendo dentro de una licorería. Parecían perfectamente felices, pero solo unas horas después, algo salió muy mal. Según los fiscales del caso, Jeff y Kathleen discutieron borrachos sobre dos cosas principales. Primero, su supuesto problema con la bebida. En segundo lugar, su uso obsesivo de las redes sociales y su extrema vida adulta en línea. No era tanto una vida secreta como una vida de fantasía en línea. Kathleen sabía que era una mujer muy atractiva, especialmente en Instagram. Constantemente publicaba fotos con atuendos diminutos, e hizo que Jeff interpretara el papel de su fotógrafo. Sin embargo, esa noche, Jeff estaba harto de eso. Estaba cansado de su obsesión por ser famosa en Instagram. Estaba cansado de tanto beber. Tomó su teléfono y lo arrojó por la puerta donde aterrizó en la calle. Cuando Kathleen salió a la acera a buscarlo, Jeff la siguió afuera y la golpeó en la cabeza con una botella de licor. Fue solo un golpe, pero la mató de inmediato. Jeff fue condenado por su asesinato y acusado de homicidio imprudente. El jurado tardó menos de 5 horas en condenarlo, y en 2021 le dieron 16 años de cárcel. 9. El espía mexicano. Héctor Cabrera Fuentes fue un destacado científico mexicano. También fue arrestado en 2020 por ser un espía. Fue cuando Héctor y su esposa regresaban a su hogar en la Ciudad de México que las autoridades estadounidenses los arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Miami. Fue acusado de cooperar con agentes rusos y conspirar para espiar al gobierno estadounidense. Los fiscales inicialmente recomendaron una sentencia de 4 años por un cargo de operar en los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero sin notificar al fiscal general. Es una forma extraña de decirlo, y de hecho es una forma elegante de decir espía. La historia de la misión fallida de Héctor comenzó el año anterior en 2019. Su familia rusa. Sí, tenía una familia mexicana y una familia rusa. Viajó de Alemania a Rusia por unos asuntos personales. Cuando intentaron regresar a Alemania no pudieron entrar. Héctor viajó a Rusia para verlos, y luego se le acercó un hombre misterioso que trabajaba para la agencia de inteligencia rusa. Este misterioso agente dijo que podría ayudar a la esposa de Héctor y a sus hijos a salir de Rusia y regresar a Alemania si Héctor hacía algo por él. Héctor necesitaba volar a Miami y espiar a una fuente del gobierno de los Estados Unidos. Así que Héctor lo hizo. Y lo atraparon. No sabemos exactamente a quién se suponía que estaba espiando, ya que eso ha sido sellado bastante bien. Pero sí sabemos que Héctor era un científico muy exitoso que estudió en Rusia, Alemania e incluso trabajó en una escuela de medicina en Singapur. Tenía una familia en dos países, y cuando trató de salvar a su familia rusa, cayó por espionaje. Número 8. La desaparición de Paige Birkfield. Paige Birkfield desapareció de Colorado en el verano de 2007. Tenía 34 años y se había divorciado dos veces. Era una madre soltera que trabajaba con tres hijos. Hizo malabares con varios trabajos ocasionales solo para mantener a sus hijos. Nadie sabía que ella también había estado viviendo una doble vida. Tenía 4 o 5 trabajos, y asistía a todas las reuniones de la escuela de sus hijos. Pero también dirigía un negocio de acompañantes que comenzó en 2005. Paige anunciaba servicios de masajes especiales en internet, algunos de los cuales costaban hasta 2.500 dólares. Claramente estaba cobrando por mucho más que solo un masaje. Nadie sabía del negocio secreto hasta que la policía comenzó a investigar su desaparición. La policía finalmente se enteró de que tenía un teléfono celular diferente que usaba estrictamente para su negocio de acompañantes. Esto le permitió localizar a los clientes con los que había estado en contacto la noche de su desaparición. Llevó a los oficiales a un hombre llamado Lester Ralph Jones, quien tenía un pasado criminal que incluía secuestros y agresiones a mujeres. Cuando la policía registró su casa y su lugar de trabajo, descubrieron un sostén, varias pelucas y una lata de gasolina. Resultó que se enojó porque Paige rechazó brindarle sus servicios, por lo que la mató, quemó su vehículo y luego arrojó su cuerpo en el bosque. Su cadáver fue encontrado en marzo de 2012 por un excursionista. En 2014, Jones fue arrestado y acusado de asesinato. Su juicio no comenzó hasta julio de 2016, nueve años después de haber cometido el hecho. Número 7. Dentro y fuera de la pista. La estrella olímpica de atletismo Susie Faber Hamilton fue arrestada en 2013 por llevar una doble vida. Susie era madre, tres veces estrella olímpica de Estados Unidos y prostituta de Las Vegas. Nunca pensarías en eso mirando su carrera profesional, pero le pagaban 600 dólares por hora en Las Vegas por hacer cosas de adultos con hombres extraños. Fue atleta olímpica en 1992, 1996 y en el 2000. Tenía una hija, estaba casada y comenzó a engancharse en 2011. Se hacía llamar Kelly Londi para un servicio de acompañantes de Las Vegas que se ocupaba de los clientes de alto nivel que visitaban el strip. Había esperado mantenerlo en secreto, pero el secreto no duró mucho. Las fotos de ella utilizadas por el servicio de acompañantes encontraron su camino en línea, y su vida se deshizo. Cuando se le preguntó por qué pasó de ser una atleta olímpica a una acompañante, Susie dijo que era para ayudarse a sobrellevar la situación. Estaba pasando por un momento difícil en su vida y con su matrimonio, y como escape recurrió a vivir una vida doble. La ayudó a escapar de la realidad. Número 6. Las verdaderas vidas de Charles Lindbergh. Charles Lindbergh es sin duda uno de los aviadores estadounidenses más famosos. Alcanzó la fama mundial a la edad de 25 años al realizar el primer vuelo sin escalas desde la ciudad de Nueva York a París el 20 de mayo de 1927. El vuelo fue de 33,5 horas, que completó en un monoplano llamado Spirit of St. Louis. Fue el primer vuelo trasatlántico sin escalas realizado en solitario entre dos ciudades importantes. Pero Lindbergh es famoso no solo por ser un gran aviador, sino por tener varias vidas diferentes con las que hacía malabarismos. En 1957 se enamoró de una sombrerera de Munich llamada Brigitte Hesseimer. Comenzaron una aventura que duró hasta su muerte en 1974, pero mantuvieron su relación en secreto, incluso para sus propios hijos. Solo la visitaba dos o tres veces al año, y ni siquiera les daba a sus propios hijos su verdadero nombre. Al mismo tiempo estaba involucrado en otra relación secreta con la propia hermana de Hesseimer, Marietta. También estaba teniendo una aventura con una tercera mujer llamada Valeska, su traductora de alemán y secretaria personal. Tuvo dos hijos con Brigitte, dos con su hermana y dos con Valeska. Sorprendentemente, las tres mantuvieron su secreto durante décadas. Cabe señalar que también tuvo seis hijos con su esposa oficial, Anne Lindbergh. Nadie supo de sus cuatro relaciones serias hasta el verano de 2003, cuando los tres hijos de Brigitte se hicieron públicos. ¿Cómo te sientes acerca de este héroe estadounidense que tuvo cuatro relaciones a largo plazo con cuatro mujeres diferentes y fue padre de un total de 13 hijos? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte antes del final del video. Número 5. El asesino inteligente. Lori Eisenberg. Lori Eisenberg engañó a su esposo para que tomara demasiado Benadryl. Luego lo mató y lo empujó desde un bote el 13 de febrero de 2018. Ella y su esposo Larry habían hecho el viaje en bote temprano en la mañana para ver el amanecer. Pero todo fue solo un truco para que ella pudiera asesinarlo. Ella le dijo a la policía que trató de salvarlo, pero luego tropezó y se golpeó la cabeza. Muy conveniente. Luego, cuando recuperó el conocimiento, condujo por el lago buscando a Larry antes de llamar a la policía. Cuando la policía hizo una autopsia en el cuerpo de Larry, no encontraron evidencia de ahogamiento. Lo que encontraron en cambio fue una dosis letal de Benadryl en su sistema. Lori fue arrestada al mes siguiente y acusada de asesinato. En la investigación que siguió, se reveló la doble vida de Lori. Había malversado cientos de miles de dólares como directora ejecutiva de una organización que trabajaba con familias de bajos ingresos. La organización sin fines de lucro encontró discrepancias en su presupuesto, y Lori fue arrestada justo después de la muerte de su esposo. Se declaró culpable en 2019 de fraude electrónico y robo, ya que se había salido con la suya con alrededor de 500 mil dólares de la organización. Le dieron 5 años de prisión. También se reveló que ella había cambiado el testamento de Larry en las semanas previas a su muerte. Los cambios significaron que sus hijos obtendrían el 80% de su patrimonio, y sus propios hijos solo recibirían el 20%. Antes del incidente, también estaba tratando de vender su casa para obtener más dinero para sus hijos. Al final, el matrimonio de 17 años de Lori se derrumbó debido a un plan extraño para acumular todo el dinero que pudo y dar la mayor parte a sus hijos. Fue sentenciada a cadena perpetua en el año 2021. Cuando se le preguntó qué la motivó a esto, afirmó que todo era para evitarle a su esposo la vergüenza de enterarse de su doble vida como ladrona. 4. La triste y secreta vida de una reina de belleza Regina Turner fue Miss Connecticut de Estados Unidos en 2011, justo antes de divorciarse de un rico cirujano de columna de la ciudad de Nueva York. En 2008, Regina fue arrestada por conducción temeraria en Connecticut. En ese momento tenía solo 19 años. Tres policías la detuvieron justo antes de su debut en el concurso, pero la acusación nunca llegó a ser gran cosa. Luego, en 2014, después de que ya había sido reina de belleza, el propietario de donde rentaba la demandó por negarse a pagar más de 10 mil dólares en alquiler. Regina se casó con el cirujano en 2015, y el matrimonio duró hasta diciembre de 2020, cuando él solicitó el divorcio. El divorcio, según el exesposo Dr. Hang Jo Kim, se produjo porque descubrió su doble vida secreta. Afirmó que su esposa lo engañó para que se casara al ocultar que ella era en secreto una acompañante para personas adineradas y de alto perfil. El médico afirmó en un expediente judicial que durante su matrimonio, Regina había ganado al menos 700 mil dólares en efectivo al brindar favores a los clientes. Lo realmente asombroso de esto es que Kim gana más de 3 millones al año como cirujano. Y sin embargo, Regina prefirió intercambiar favores por dinero en efectivo que pasar tiempo con su marido millonario. Al final parecía que ella realmente solo estaba con él por el dinero. 3. La prometida secreta. Melanie Addy estaba casada con James Addy, quien estaba comprometido con Molly Watson. Melanie y James estuvieron casados durante 23 años, y él había estado saliendo con Molly durante 7 años. El 27 de abril de 2018, la policía descubrió el cadáver de Molly. James la había matado solo 3 días antes de que se suponía que se casarían. Si las cosas hubieran ido bien, James habría tenido dos esposas, lo que, dicho sea de paso, parece mucho trabajo para un solo hombre. Y tal vez terminó pensando lo mismo. Las cosas no salieron bien para nadie. James fue arrestado por el asesinato, y dos semanas después, Melanie solicitó el divorcio. Luego, en 2021, fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. James trabajaba como oficial de prisiones y salía del trabajo a las 3 pm todos los días. Pero según Melanie, nunca regresaba a casa sino hasta las 5 pm. Cada vez que ella le preguntaba a dónde iba, él se enojaba y empezaba una pelea. Así que ella simplemente lo dejó ser así. Durante 7 años, estuvo pasando esas 2 horas con su amante. Lo que sucedió al final es que James se acobardó. Se suponía que iba a casarse con su amante, pero optó por no hacerlo en el último minuto al meterle una bala en la cabeza. 2. Callejón sin salida a una doble vida Jessica Devnani y Gregory Bender estaban saliendo en 2016. Gregory era un exitoso administrador de fondos de cobertura que vivía cerca de Orlando. Pero lo que Jessica no sabía era que ella era parte de la doble vida de Gregory. La pareja se conoció en línea en 2009. Aunque Jessica era casi 20 años menor que él, se enamoró de él de inmediato. Era carismático, inteligente y rico. Los dos permanecieron juntos y finalmente se comprometieron. Pero aquí es donde las cosas salieron mal para Gregory. Cuando se estaba recuperando de un procedimiento y en la unidad de cuidados intensivos, Jessica se detuvo para sorprenderlo con una visita. Cuando entró en la habitación, se sorprendió al ver que había otra mujer allí. Era Daimara Sánchez, la verdadera esposa de Gregory. La sorpresa fue lo suficientemente grande como para acabar con el enamoramiento de Jessica por el hombre. Se separaron para consternación de Gregory. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Después de que Jessica terminara con él, conoció a un chico nuevo en junio de 2017 llamado Patrick. Se conectaron a través de una aplicación de citas y las cosas empezaron a ponerse serias. Gregory se enteró de la nueva relación a través de Facebook y comenzó a amenazar a Patrick. Patrick y Jessica tuvieron que obtener una orden de restricción contra el hombre en diciembre de 2017. Patrick le propuso matrimonio y la pareja estaba lista para casarse. Pero nunca sucedió. Jessica llegó a la casa de Patrick un día y lo encontró muerto en un charco de sangre. Era bastante obvio que Gregory estaba detrás del asesinato. Pero lo que realmente ayudó a los investigadores fue cuando su esposa original, Daimara, presentó un plan de asesinato que había descubierto en el que Gregory escribió todo su plan para matar a Patrick. Fue arrestado y juzgado por asesinato en 2021. Número 1. Una vida secreta de peligro. Carol Goff vivía en su apartamento de lujo en el centro de Londres valorado en casi un millón de euros. Por fuera, su vida se veía genial. Tenía muchas joyas, cosas caras y había hecho una fortuna gracias a una larga vida de duro trabajo. Trabajó en países extranjeros como empleada de contabilidad y le había ido muy bien. Lamentablemente fue la riqueza de Carol y su extraña vida secreta lo que la condujo por un camino peligroso hacia un hombre llamado Rakesh Bayani. Rakesh fue a la casa de Carol y la apuñaló en el cuello la noche del 17 de abril de 2012. Luego reclutó a un vagabundo llamado Nicholas Cutner para ayudar a deshacerse del cuerpo. Lo pusieron en el maletero de un auto y lo abandonaron en el sur de Londres. Cuatro meses después se descubrió el cuerpo y la policía inició una investigación. Durante la investigación, la policía descubrió el gran secreto de Carol. Sí, era inmensamente rica, pero también estaba sola. Para ayudarla con su soledad y para tener un poco de emoción en su vida, se convirtió en acompañante. Esto es lo que la llevó al asesino, un hábil estafador que destruyó la vida de Carol sin otra razón que robar sus cosas. Después del asesinato, Rakesh vendió sus joyas y todas sus pertenencias preciosas. Incluso intentó hacerse pasar por su hermano para vender su apartamento. Cuando eso falló, trató de alquilar su apartamento a tantas personas como respondieron a su anuncio. Fue arrestado cuando dos personas se presentaron para mudarse al apartamento al mismo tiempo y alertaron a la policía. Y eso es todo por hoy, gracias por ver el video. ¿Qué es lo más cerca que has estado de vivir una doble vida? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda dejar un pulgar arriba, suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones, así verás otro video increíble como este.